Buenas tardes, tenía muchas ganas de llegar a este Tech Friday, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Está reconocida así por Naciones Unidas y el objetivo de este día es reconocer el papel clave que desempeñamos las mujeres en la comunidad científica y tecnológica. Y, bueno, como sabéis, en Open Sistemas siempre hemos tenido esta misión y cuando hemos podido la hemos incentivado a través de, sobre todo, de eventos presenciales, tecnológicos, para acercar sobre todo la tecnología a nuestros niños, a nuestros hijos, a los más pequeños, niños y niñas. Tenemos una iniciativa de responsabilidad social corporativa que llamamos Penguin Island y es la marca sobre la que hacíamos este tipo de eventos y de actividades y que esperamos retomar, bueno, pues estamos deseando. Lo hablaba antes con las martas, que en cuanto podamos retomaremos los talleres y todas estas actividades para concienciar a nuestros más pequeños en el mundo de las ciencias y la tecnología. Hoy es el 11F, ¿no? Como os decía, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se están produciendo simultáneamente un mogollón de actividades y desde Open Sistemas pues nos hemos unido, ¿no? Este, iba a decir movimiento, pero bueno, es que es una iniciativa a nivel mundial y, bueno, y nuestra manera un poco de conmemorar el día, pues es a través de esta sesión, de esta conversación. Contamos con dos, con una compañera y con una profesional que, bueno, ya quisieran otros eventos hoy tenerlas, ¿no? En sus conversaciones porque son maravillosas profesionales y como personas también estupendas, ¿no? Las dos se llaman Marta y entonces, no sé, quizá para diferenciar a una de la otra, pues me referiré a la Marta científica y a la Marta ingeniera, ¿no? Las presento brevemente. Marta Puyol, la científica, levanta, saluda a Marta. Hola, hola a todos. Bueno, pues ella es directora científica de la Asociación Española contra el Cáncer y tiene una experiencia, bueno, única, ¿no? Para contarnos y para compartir hoy con todos nosotros. Y nuestra compañera Marta González, la ingeniera, nuestra data engineer, bueno, que estamos encantadísimos de que haya sacado también este hueco para compartirnos su historia, que además es súper emotiva y os va a encantar. A Marta, la científica, ya la tuvimos, es la segunda vez que la metemos en este embolado porque ya estuvo con nosotros en el último evento presencial que hicimos, ¿no? Con su equipo hicieron unos talleres súper chulos, ¿no? Creo que se llamaban como pequeños científicos o algo así y, bueno, fue una experiencia súper inspiradora, ¿no? Para los niños que participaron en el taller. Así que, pues, doblemente agradecerla que vuelva a estar con nosotros. Yo antes de entrar en la conversación, no me voy a enrollar, pero sí que me gustaría poner un poco encima de la mesa, ¿no? Contextualizar, pues, bueno, la situación un poco, ¿no? De cómo estamos las mujeres y las niñas, ¿no? En la ciencia porque la situación es complicada, pero, bueno, hay multitud de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? De cómo, de por qué esta situación. El enfoque de hoy de la conversación es positiva, es esperanzadora, es constructiva. Entonces, a pesar de los datos evidentes, ¿no? Que tenemos, nosotros vamos a intentar hablar de lo positivo y de lo inspirador y desde la esperanza, ¿no? Bueno, un dato que han anunciado hoy o han hablado mucho de él hoy en todas las iniciativas es que apenas una de cada cuatro estudiantes de grado de primer y segundo ciclo en ingeniería y en arquitectura son mujeres, ¿no? Y esto no solo ocurre en España, ocurre en el mundo, ocurre en la Unión Europea, donde según datos de la Unesco, solo el 3% de las estudiantes de carreras relacionadas con las tecnologías de la comunicación son mujeres. Y ya si nos adentramos en campos más vanguardistas, ¿no? Como la inteligencia artificial, pues solo una de cada cinco profesionales es una mujer. Además, en España el descenso paulatino de mujeres más importante se produce en las tecnologías, ¿no? En los estudios superiores de tecnología, o sea, cada vez tenemos menos programadoras. Fíjate que yo pensaba que este dato era al revés, que si en algún sitio crecíamos era en las ingenierías y en la tecnología, pero parece ser que no, que cada vez hay menos mujeres o menos niñas que sienten interés, ¿no? Por la programación. Y comentaba antes con las martas que, bueno, que una hipótesis que se está planteando, ¿no? Durante esta semana, sobre todo, ¿no? Que es la semana de la ciencia, del por qué el descenso o las tasas de abandono o el poco interés, ¿no? De la niña, la adolescente o la mujer en disciplinas como las matemáticas o las físicas. Es que parece ser que a las mujeres nos educan un poco con un enfoque de servir a la sociedad, ¿no? De ayudar a los demás, de cuidado, ¿no? De los demás. Y tradicionalmente, pues el estudiar matemáticas o físicas parece ser que estaba muy ligado, ¿no? A ese servilismo, ¿no? O a esa... Se vinculaba mucho con ese servicio a la sociedad porque al final estudiaba matemáticas para ser profesora, ¿no? O estudiaba física para ser profesora. Y bueno, parece ser que Silicon Valley ha hecho mucho daño con esto, ¿no? Que ahora las grandes matemáticas o físicas que nos presentan desde allí, pues están mucho más vinculadas al liderazgo, ¿no? A la competitividad y parece ser que a las mujeres esto no va con nosotras, ¿no? Que nos echa bastante para atrás cuando tienes que liderar o cuando tienes que trabajar esa competitividad, ¿no? Sin embargo, pues las tecnologías y las matemáticas son la herramienta más potente y más poderosa que tenemos para servir, ¿no? A la humanidad. La inteligencia artificial aplicada a la salud, aplicada a los ensayos, a los avances científicos, que de eso Marta aseguro que tiene muchísima experiencia. La inteligencia artificial aplicada a la inteligencia artificial aplicada a los cuidados o al cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, yo no considero que haya, pues eso, ¿no? Una herramienta más poderosa que nuestras matemáticas o nuestras tecnologías. Entonces, bueno, también hay un dato positivo y es que a pesar de crecer el interés, ¿no? En la tecnología o en la programación, sí que ha habido un crecimiento de mujeres investigadoras. Entonces, bueno, parece ser que nuestras niñas ya están, ya conviven en entornos más inspiracionales desde casa y desde el colegio y eso también les está ayudando o es un estímulo, ¿no? Para que ellas descubran estas disciplinas. Así que, bueno, pues con ese enfoque de optimismo, Marta, os quería lanzar una primera pregunta. Esto es una conversación informal y quien quiera participar a través del chat puede ir haciéndolo. Porque básicamente nos interesa vuestra historia, cuál fue vuestro estímulo para iniciaros en el mundo de las STEAM. Bueno, para quien no lo sepa, las STEAM son las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas y ahora se ha metido la componente de las artes, ¿no? Las humanidades que dicen que es lo que le da el toque creativo al resto de las disciplinas. Entonces, nada, a mí me gustaría saber, ¿no? ¿Qué os llevó a despertar el interés por las ciencias, no? Si erais niñas curiosas, si es vocación o que nos contéis vuestra experiencia vital. Podéis empezar cualquiera de las dos. Marta, ¿quieres empezar tú? Vale, bueno, te voy a proponer lo mismo, pero vale. Pues mi caso yo lo tuve en casa. Desde pequeñita me crié con mis padres. Mi padre era ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, claro, la casa siempre tenía chismes, cajas de herramientas, circuitos y desde los cuatro añitos ya estaba con el portátil ahí enredando. Y luego también lo que despertó mi curiosidad era lo implicado, sobre todo por parte de mi padre, mi madre también, pero más mi padre, en meterme en esas cosas pues como un juego. Tenía juegos de electrónica, tenía un observatorio de bichos, o sea, me lo pusieron muy fácil para interesarme en este tipo de cosas. Entonces, ya simplemente con eso, con cuatro añitos era capaz de guardar un archivo simplemente porque intuía en el menú, veía a mi padre hacerlo y ya lo guardaba yo automáticamente, ¿no? O a lo mejor ver cómo hacer un circuito muy sencillo pues me hacía interesarme por complicarlo un poco más. Entonces, al final, todo eso fue en mí, al menos sembrando una semillita. Bueno, y que no he hecho tan bien. Él me solía llevar bastante a museos. Por ejemplo, pues el Cosmo Caixa cuando lo abrieron, bueno, todos los de Madrid, Ciencias Naturales. De hecho, es que llegó un punto en el que era ya la rutina de los fines de semana. Entonces, en ese aspecto me considero una privilegiada por la infancia que tuve por eso. Y mi opinión es que el enfoque es una buena manera de empezar, incorporarlo a la vida normal, porque al final fue una parte más de mí. Pues yo creo que a mí me pasó algo muy parecido a Marta, ¿no? O sea, no solamente compartimos nombres, sino parece que compartimos muchas más cosas. Mi padre también es ingeniero y mi padre siempre, yo me acuerdo, todos los viajes en el coche, no había iPads, no había nada de eso. Entonces, todos los viajes eran juegos de matemáticas. Estábamos todo el viaje jugando a juegos de matemáticas, de agilidad mental. Y para mí era un juego y, bueno, eso hizo que me gustara mucho pues todo lo que tenía que ver con ciencias, ¿no? Pues también esto de montar y desmontar cosas, todo eso. O sea, de hecho, tengo que confesar que estuve a punto de hacer industriales. O sea, que estuve a punto de ser ingeniera en vez de científica. Pero de repente un día me di cuenta que lo que más me gustaba del mundo era la genética y dije, bueno, pues voy a apostar por estudiar genética y a ver a esto a qué me depara. Aunque fue un poco horrible en la familia, pero ¿a dónde vas tú estudiando genética? Que eso no se sabe ni qué es exactamente, ¿no? Pero la verdad es que encantada de pertenecer al entorno científico y todo lo que me ha llevado el estudiar una carrera como es una bioquímica y genética. Tú también hacías de sumar matrículas, eso mi padre lo hacía. Por supuesto, el juego normal de, venga, vamos a empezar a sumar matrículas, vamos a restarlas ahora. Sí, eso igual, nosotros somos cinco hermanos y hacíamos competiciones y entonces ya empezamos, venga, un céntimo cada uno que subía. Al final nuestros padres nos debían, bueno, que nunca nos daban, pero bueno. Pues sí, la verdad es que sois afortunadas en ese sentido. ¿Y tuvisteis algún referente externo en el que fijaros y que os motivase un poco a veros, o a realizar esos sueños que ya, o esas inquietudes que ya teníais desde pequeñas? En mi caso, me entusiasmaba cuando la historia implicaba a una mujer o a una niña. Por ejemplo, la historia de las cuevas de Altamira, que si no me equivoco, el descubridor también, no sé si estaba su hija implicada por el descubrimiento de las cuevas. Entonces, claro, yo, no sé si me lo dijo yo padre, o simplemente el hecho de saber que había una mujer implicada me gustó. Y luego, otra cosa de la que también hablábamos de algo entendido, era de misiones espaciales, de la NASA. Y, pues, por ejemplo, Katherine Johnson fue una de las matemáticas que ayudó a lanzar al hombre al espacio. Margaret Hamilton también, una de las programadoras. De hecho, hay una foto famosísima de esta mujer, de Margaret, con ella al lado del código que lanzó al hombre a la luna. Y, entonces, claro, esa chispilla, la verdad que a mí me animaba muchísimo. Y luego también en el instituto, las profesoras. Tuve profesoras que es que despertaban pasión y durante la carrera también. O sea, ese tipo de figuras, clave. No, tienes toda razón. O sea, yo creo que el tema de profesores buenos es lo que te hace que te vayas de una carrera a otra. O sea, la verdad es que ahora que muchas niñas vienen y me preguntan, oye, ¿qué puedo estudiar? ¿Cómo lo puedo estudiar? ¿Dónde lo puedo estudiar? Mucho viene de lo que han visto en el instituto o en el colegio y hacia dónde quieren enfocar sus carreras. Yo, la verdad, es que aparte de eso, de repente hubo un momento ahí cuando tenía que decidir que empecé a leer libros de historia de genética, a Mendel y así, de repente también estudié Watson y Crick, que descubrieron la cadena de ADN, pero existía una mujer en todo esto que era Rosalind Franklin y como a ella no la dieron el premio Nobel, no se la reconoció en los artículos y dices, ostras, no me creo que por ser mujer no haya tenido el reconocimiento que debería haber tenido. Y entonces estas cosas como que dices, pues tenemos que hacerlo y tenemos que estar ahí y no puede quedar ahí. Está claro que el entorno este que hablábamos también de forma, en clase, en el colegio, en el instituto, las profesoras, las referencias más cercanas que tienes son las que más te pueden también abrir un poco los ojos hacia ese nuevo camino, ese mundo que parece tan desconocido. Yo en mi caso no tuve ni referentes, ni estímulos, ni nada, con lo cual yo era de humanidades puras, de letras puras, del latín y el griego además, porque se me daban muy mal las matemáticas. Y al final no sacaba mala nota, pero me costaba tantísimo esfuerzo que no quería salir de mi zona de confort. Y yo decía, bueno, pues si soy mejor en letras, pues estudio algo de letras, ¿no? Afortunadamente no estudié Derecho, que era lo que el 90% de mis compañeras estudiaron. Y entonces, bueno, pues tiré por ahí mi padre profesor y me tiraba mucho hacia, tú tienes que ser también maestra y se te da muy bien la enseñanza y tal. Y bueno, pues decidí hacer periodismo. No tuve ningún contacto con la tecnología, absolutamente cero. Yo también soy de otra generación, mucho más allá en el tiempo que vosotras, pero no tuve ningún estímulo desde fuera, ni profesores que me incentivaran, ni compañeros, ni compañeras, ¿no? Entonces accidentalmente caí en mi primer o segundo trabajo, no recuerdo, en la tecnología, porque me dijeron, tú tienes que coordinar y hacer todas estas revistas de informática de... Y yo decía, pero si no sé ni encender un ordenador, porque es que no había tenido ningún contacto, ¿no? Con ella. Y bueno, pues ahí descubrí que sí que tenía unas capacidades que antes pensaba que no tenía, ¿no? Y bueno, y yo, aunque venga de esto, ¿no? De las humanidades, que soy la A en ese Steam, pues luego ya descubrí aquí que era mi nicho, ¿no? Que era mi pasión y eso de manera totalmente accidental. O sea, que eso es otra historia también que me imagino que le habrá pasado a otras mujeres, ¿no? Bueno, antes de entrar en esa pregunta que es más personal, vosotras en vuestra carrera profesional ¿habéis notado un incremento de mujeres en vuestros trabajos o en los últimos años? Pues yo en concreto en ciencia, la verdad es que biología, todas estas carreras son muy de chica, ¿no? O sea, ahí en clase éramos un buen porcentaje de mujeres. Si bien es verdad que ahora lo que estoy viendo desde donde estoy, pues es que hay muchas mujeres que hacen el doctorado, ¿no? En investigación. Te diría que el 60% de la gente que hace el doctorado es mujer. Y el postdoctorado, unas cifras muy parecidas, pero de repente ahí cae abruptamente cuando, para convertirse en jefe de grupo, ¿no? Entonces, de repente es un 40% mujeres versus un 60% de hombres. Se invierte completamente las cifras que habíamos visto en las etapas anteriores a conseguir una posición más de liderazgo. Y esto es algo, una tendencia que vemos, bueno, está mejorando un poco, pero es una tendencia que continúa. Y aunque sí que es verdad que son un poco más jóvenes las mujeres que los hombres que consiguen esos puestos de liderazgo, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Yo, por mi parte, en el entorno laboral, la verdad es que somos poquitas chicas. Pero también hay que decir que las mujeres que hay son buenísimas. O sea, son mujeres que hacen un trabajo excelente. Mi jefa es impresionante. O sea, para mí es una mujer inspiradora también cómo lleva el equipo, cómo enfoca las cosas. Pero la realidad es que en el ámbito de la programación, más bien poquito. Sí, eso confirma un poco, ¿no? Lo que decíamos. Y cuál es vuestra opinión al respecto de lo que aportamos las mujeres sin entrar en ningún conflicto ni nada parecido, ¿no? Pero, ¿qué creéis que aportamos las mujeres en las diferentes disciplinas de las STEAM? Por ejemplo, desde el punto de vista de que podamos ser más metódicas, que quizá la componente emocional, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión respecto a qué aporta o cómo contribuye una mujer en estas disciplinas? Hay que decir que se nota mucho cuando coges la documentación de un código, que al final es lo que explica cómo funcionan las cosas. Se nota bastante cuando lo ha hecho una chica o cuando lo ha hecho un chico, porque suele estar más estructural, organizado, pero bueno, tonterías aparte. Yo diría que el enfoque suele ser más creativo o más mediador, pero es mi impresión. Y aparte de eso es que hay muchas cosas que también, aparte del género, también dependen de la personalidad de la persona. Pero lo que tiene que ver con mediación de conflictos, cosas creativas, sí que es verdad que noto ahí un enfoque distinto a la hora de enfrentarse a un problema o a una incidencia en el código, cosas así. Sí, yo, bueno, pues un poco más o menos en la misma línea que Marta, ¿no? Sí que es verdad que cuando lees, nosotros que escribimos los libros donde pones todos los experimentos, cuando coges un libro de una mujer o de un hombre no tiene nada que ver, ¿no? Porque el de una mujer normalmente lo puedes seguir, el del hombre es imposible. Pero no solamente por la letra, sino por otras cosas. Pero bueno, bromas aparte, lo que nos pasa a nosotras también es, y esto nos pasa en general y por eso yo creo que en ciencia no tenemos esos puestos quizá de liderazgo tan comunes como en hombre, es que tenemos que verificar las cosas 28 veces, ¿no? En mi caso, encontramos algo, algo increíble en el laboratorio, no te lo crees, o sea, repites experimentos, le vuelves a dar la vuelta, oye, el hombre desde el principio ya se lo ha creído y ya ha escrito un artículo científico y lo ha publicado y nosotros le hemos dado 28 vueltas para comprobar si esto es verdad, si no es verdad y tenerlo súper atado, ¿no? Y bueno, y eso es porque nos falta un poquito ahí quizá de, pues, esas, no te diría ganas, pero este espíritu que tienen los hombres de, ostras, he hecho una cosa y es la bomba y nosotras, bueno, vamos a comprobarlo y vamos a de verdad saber qué es la bomba o no, ¿no? Y nos cuesta un poquito más eso. Eso es cierto también, igual está muy relacionado con lo que hablan del síndrome del impostor, ¿no? Total. Que cómo vas a hacer tú algo bien, ¿no? Completamente, a nosotros lo que nos pasa es un hombre ya llega, publica en una revista científica de peor impacto, ¿no? Y una mujer en una buenísima y el hombre llega y aplica al mejor centro de investigación pensando que puede ser jefe de grupo y a lo mejor hasta lo consigue. Y nosotras, ¿no? Nosotras necesitamos ocho artículos en las mejores revistas para sentirnos con fuerzas como para ni siquiera aplicar, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias en cuanto a cómo vemos las cosas. Estaba echando un ojo al chat porque sé que tenemos muchos chicos en la sesión y digo, igual ya hemos despertado aquí, pero no, no, ahí se ve que respetan vuestras opiniones también, están de acuerdo con todo. Y nada, bueno, mira, teníamos por aquí, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero pregunta Silvia Mariscal que qué consejo daréis a las niñas que quieran dedicarse a la ciencia, a las ciencias, a las STEM, ¿no? Yo le diría que se pusiese a ver pelis y series sobre esa temática, sí, sí, porque realmente hoy en día creo que hay muchísimo material en Netflix, en cualquier plataforma que se os ocurra, sobre estos temas. Y cada vez se están sacando a la luz más historias y también a las más historias de mujeres, por ejemplo, creo que se llamaba Figuras Ocultas o Figuras en las Sombras, justamente una película sobre Catherine Johnson, la matemática de la que os hablaba antes, o sea, o... Bueno, es que se me ocurre, se me ocurre, se me ocurre en la mente el gámbito de dama que trata sobre una chica que se le da especialmente bien el ajedrez, bueno, entonces, empezando por ahí y luego haciendo actividades, sobre todo, sobre todo, más que para las niñas, eso es para los padres, en plan, sacar, acompañar, porque hay muchas veces que yo veo la carencia de acompañar a los niños en el proceso de hacer las cosas, porque realmente cuando tú acompañas al niño mientras está haciendo algo, aprende dos veces, aprende lo que está haciendo y además está validado por el adulto de referencia que está con él. Sí, bueno, pues más o menos lo mismo, la verdad es que hay que incentivar, los niños son muy curiosos y hay que incentivar esa curiosidad y nutrirla y cultivarla y que sigan trabajando en ella y así conseguiremos, pues que les interesen también todas estas carreras que tienen que ver con ingeniería, con carreras científicas y hasta con arquitectura, ¿no? El por qué, por qué este edificio es así, por qué no es así, ¿no? Todas esas cosas, el seguir preguntándote y el responderle siempre a sus preguntas, ¿no? Porque hay veces que no sabes responder y es como, ¿por qué te lo digo yo? Y se acabó, ¿no? Y ya está. Pues no, buscarle, darle la vuelta y ayudarles a fomentar, pues, esas vocaciones, porque al final todas estas carreras son vocaciones, ¿no? Nosotros, vamos, yo no estudio biología por ganar dinero ni mucho menos, seguro que Marta tampoco estudió ingeniería por ello y son carreras muy vocacionales porque les metes muchísimas horas, muchísimo trabajo, muchos fines de semana y si no te gusta, pues, chungo. Pero también, la verdad es que ahora hay muchísimas combinaciones de carreras que yo me estoy encontrando y eso es maravilloso porque te permite, oye, poner un pie en cada lado, ¿no? Porque cuando tienes 18 años, pues, eres muy joven a veces para decidir qué quieres hacer y hay muchas ahora, pues, dobles licenciaturas que también son muy interesantes, ¿no? Hay una que el otro día estuve viendo en inteligencia artificial con ADE y cosas así que, bueno, que también te permite ver un poco de todo. Pues, fíjate, Marta, que a lo que dices tú le voy a añadir que yo realmente no, yo no empecé con la ingeniería. Yo, si es verdad que durante todo el instituto, bachillerato, siempre ciencias, 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 llegó la hora de escoger carrera, no tenía nada claro que hacer y como llevaba desde los 7 años tocando el chelo, dije, ala, musicología. Bueno, primero me metí en veterinaria y luego me metí en musicología. O sea, completamente distinto, te puedes imaginar el cabreo de mi padre, pero bueno, el caso es que mientras yo estudiaba eso, tenía en casa mi ordenador y tenía, enredaba con ello, hacía, trasteaba y al final, pues, por cosas de la vida, otra vez volví a ello y ahora me dedico profesionalmente. Pero el caso es que siempre estuvo ahí. El interés, lo que te gustaba, lo que, bueno, en palabras de mi padre fue, haz lo que te apasione. Y eso hice. Y si tenéis hijas pequeñas, sobrinas, niñas así cercanas, ¿percibís esa curiosidad de la que hablábamos antes y que puede ser como el disparador para que descubran estas disciplinas? Entiendo que sí, porque con vosotras cerca tienen que tener la curiosidad, sí o sí, pero lo percibís. Yo en mi caso son sobrinos, lo que tengo, y sobrinas. Y sí, o sea, al final lo han tenido en casa como lo hemos tenido nosotros, pero también se les da la libertad de que ellas vayan decidiendo lo que quieren hacer. Por ejemplo, la mayor tiene ya 14 años, bueno, ahora se mudaron a Canadá y está haciendo cosas de diseño porque ella es lo que quiere hacer. La pequeña, bueno, la mediana parece que se quiere enfocar más a la medicina, no lo tiene muy claro, ¿no? Pero lo ha tenido en casa. O sea, lo que es la curiosidad siempre está, porque es que un niño está ahí siempre. No, pues yo sí, yo tengo una niña y la verdad es que no para de, venga, vamos a hacer un experimento. Estamos aquí como locas, ¿no? La cocina parece casi un laboratorio con bicarbonato, con glicerina, con todo tipo de cosas que podemos hacer así, experimentos caseros y les encanta, ¿no? Todas las navidades les cae un regalo de experimentos. Y cada vez que vengo del laboratorio, pues siempre les traigo algo y así. La verdad es que les encanta a los niños jugar con eso. La cosa es que, pues, seguir fomentando el, venga, ahora tú que quieres preguntar esto y que haya método científico, ¿no? Porque una cosa es, pues, hacer un experimento como el que hace una receta de cocina o hacer un experimento diciendo, a ver, qué es lo que queremos preguntar y luego hacer el experimento y luego decir, ¿y qué conclusión podemos sacar de esto, no? Y luego, oye, pero es que con una vez no sirve. Ah, estas cosas hay que repetirlas por lo menos una vez, ¿no? Entonces, bueno, que vayan poco a poco también viendo cómo se hace un experimento, cómo se trabaja la ciencia y, bueno, y que lo apretan desde pequeños por muchísimo mejor, ¿no? Si eso ya se lo llevan. También así a razonar, que también es otra historia completamente distinta. Justo lo que te iba a decir, que con el método científico se despierta el pensamiento crítico, cosa que hoy en día falta muchísimo. No, completamente, vamos. Pero bueno, esto es también a la hora de educar, ¿no? Que, pues, es difícil. No hay una fórmula perfecta. Sí, lo que comentaba Marta, ¿no? De ese acompañamiento que hay que dar, ¿no? A los niños y seguir incentivándoles a que sigan trabajando en esa curiosidad, en descubrir, en ese método científico, ¿no? Y no hemos hablado mucho, ¿no? De las barreras y tampoco era el objetivo, pero yo creo que también hay que mencionarlo. O sea, está ahí y es un hecho y, bueno, vosotras, ¿qué otras barreras o qué barreras consideráis, aunque no hayas sido, bueno, no las hayáis vivido, ¿no? En vuestras experiencias, que pueden hacer como más complicada, ¿no? La presencia de las mujeres en las Steam. En mi caso, te puedo compartir una experiencia, que es una cosa que, o sea, es una cosa muy sencilla, o sea, no la puedes pensar, pero en un trabajo anterior desarrollamos un programa, entonces a la hora de reportar a los superiores había una parte que hice yo, pero por algún motivo el responsable del proyecto siempre ponía antes el nombre de mis compañeros que el mío. Entonces, que ahí decía, ¿por qué lo he hecho yo? ¿Por qué si lo he hecho yo? Y cuando había alguna felicitación, algún problema o lo que fuera, ¿sabes? Yo sentía que como, pero si lo he hecho yo, ¿por qué no pones mi nombre primero? Pero bueno. Bueno, yo, o sea, lo que es una realidad es el tema de la maternidad, ¿no? De repente, pues hay muchas veces que llega la maternidad y ahora la verdad que se ha trabajado muchísimo a nivel nacional y también por parte de Europa en equiparar a los padres y las madres en permisos, pero sí que es verdad que al final, pues muchas veces, yo creo que, bueno, lo que estamos viendo también es que no llegamos a esas posiciones del liderazgo porque preferimos estar en un segundo plano y poder compaginar bien y compatibilizar bien tu labor profesional con tu labor de madre, ¿no? En este caso. Entonces, ese sigue siendo el reto. Va a seguir. O sea, esto no se va porque también tenemos como un sentimiento de que lo tenemos que hacer. Y esto, esto no sé de dónde viene, pero no sé, pero ahí está, ¿no? Entonces, tenemos que trabajarlo, pero sí que es verdad que hay momentos en los que dicen, bueno, es que tampoco podemos hacer tan... O sea, sí que podemos seguir haciendo muchísimas más cosas, pero esto está ahí y tenemos que saber qué es lo que podemos hacer para afrontarlo, ¿no? Y qué medidas tomar para poder compatibilizar realmente la carrera profesional en áreas STEM y en otras áreas con la maternidad. También hay que decir que yo ahí veo, al menos lo que he visto en mi entorno de paternidad y maternidad, al menos mi perspectiva es más positiva en ese respecto. Sí que he visto como más aceptación, ¿no? Las típicas preguntas de entrevista de, oye, ¿tú tienes hijos? ¿Pensas ser madres? Esas cosas no las he oído en bastante tiempo. A lo mejor para cuando estaba en la carrera hace ya 10 años, madre mía, cuando empecé que los típicos curritos de sacar dinero, ahí sí que es verdad que te lo podían preguntar. Y era como, ¿qué pregunta más? Incómoda y necesaria, porque lo que yo decía de hacer con mi vida no tiene por qué influir en la calidad de mi trabajo. Pero bueno. No, pero yo no digo a la hora de conseguir un trabajo, sino yo creo que es una barrera que te autopones tú misma, ¿no? Sí, también. O sea, no es que no puedas conseguir porque podemos llegar al pal infinito y hasta la luna y vuelta, vamos. Pero eres tú que dices, oye, vamos a ver cómo esto... Pero bueno, que esto es algo que pasa y que no pasa nada. Simplemente hay que detectar lo que está pasando y poder afrontar el problema, ¿no? Mira, teníamos por aquí algunas cuestiones de las personas que están atendiendo al evento. Y una de ellas venía un poco a conocer de lo que acabáis de comentar, no exactamente así, ¿no? La pregunta es si habéis sufrido algún tipo de discriminación en el entorno laboral por el hecho de ser mujeres, ¿no? La plantea David Celadio y me refiero a techo de cristal, brecha salarial, que en las empresas donde ha trabajado no lo ha visto, pero que por eso no deja de existir, ¿no? Yo, la verdad, que no lo he visto nunca. O sea, nunca me he sentido discriminada por... ni para optar a un puesto, ni en tema de salario. Pero seguro que lo hay porque todo el mundo lo reporta. O sea, que yo no lo haya visto no significa que no exista. Pero bueno, sí que es verdad que si lo hay, hay que seguir trabajando para que no exista, ¿no? Yo, bueno, la experiencia que he contado antes, eso se solucionó teniendo una conversación cívica y también hubo predisposición a poner solución. Y lo del techo de cristal y tal, es que diría que en este ámbito, no sé, no quiero generalizar porque no tengo los datos, pero yo tampoco lo he visto. De hecho, creo que en gran cosa se reconoce muchísimo el talento y el trabajo de las mujeres. En este área, vamos, casi seguro. Hay otra pregunta que la fórmula Kike. Esta es un poco... esta tiene ya más chicha, ¿eh? Pregunta que si basado en vuestro conocimiento, si hay predisposiciones genéticas para gustos... A ver, basado en vuestro conocimiento, ¿qué hay predisposiciones genéticas para gustos y preferencias atendiendo al género? Entiendo que es si hay alguna predisposición según el género, ¿no? Según nuestro género, a tener unas preferencias u otras. Bueno, no sé, o sea, en cuanto a... lo siento, en cuanto a... pues te puedo responder que, hombre, todo tiene base genética, pero el entorno y el ambiente es lo que realmente, pues, identificar, ¿no? Es lo que hace, ¿no? Que tengas esas preferencias y esos gustos, ¿no? O sea, se ha visto muchísimas veces dos hermanos gemelos genéticamente iguales que tienen unas preferencias completamente distintas, ¿no? Y es el entorno y cómo han vivido las cosas lo que le ha modificado esos gustos. Entonces, sí que hay una predisposición genética, pero no hay una obligatoriedad por parte de la genética, sino que es el entorno el que modifica y el que predomina. Es lo que llamamos nosotros epigenética, que son modificaciones que van por encima de los genes y eso es lo que lo crean. Quique, espero que esté respondiendo a la pregunta que formulabas, que se disculpa, Quique, porque dice que ha hecho una horrible sintaxis. Bueno, no sé si alguien más quiere transmitir algo a Marta, a las Martas, que tenemos una oportunidad de oro, ¿eh?, para hablar con ellas. Ningún chico se anima... bueno, los que han preguntado son chicos, pero ninguno entra ya más en... A ver, le ha encantado la respuesta, muchas gracias. ¿Vosotras cuando erais pequeñas, os veíais donde estáis ahora? Yo sí. Mira, una que no y otra que sí, mira qué bien. Marta, la hora. Yo primero, pues, la verdad es que me lo imaginé, bueno, es que me imaginé tantísimos futuros, entre uno de ellos, recolectora de setas, bueno, me di 50.000 cosas, pero estar con un ordenador trabajando, ideando, diseñando, sí. La verdad que sí, pues, incluso, rememorando, una vez, pues a lo mejor con 10, 12 años, mi padre estaba trabajando en un proyecto en el cual, bueno, pues tenía una idea, una forma de compartir la información. Entonces, yo recuerdo cómo le hice lo que hoy haría yo para hacer la arquitectura de un programa, o sea, con mis arziquitos y tal, o sea, que realmente muy distinto, ¿no es? Uy, le está dando la luz a mi cámara, perdona, ahora. Pues yo la verdad que no, a mí la vocación no me llegó hasta los 17, 18, antes de eso, pues hubiera estudiado cualquier otra cosa, o sea, como os decía, iba más hacia industriales que hacia bioquímica, ¿no? Así es que esto me vino un poquito más tarde. Pero luego, la verdad es que ha sido un viaje verdaderamente apasionante, ¿no? Me ha permitido vivir en muchísimos países, conocer muchísima gente, súper interesante, grandes investigadores, que además, como les veías ahí, de repente se convierten en amigos, ¿no? Y entonces, te cambia un poco el prisma, ha sido, vamos, si me lo llegan a contar, que estoy aquí, cuando estaba en el colegio como mis hijos, no me lo creo, no me lo creo. Mira, un poco a colación de lo que comentas, Marta, que has tenido la experiencia, ¿no?, de vivir en el extranjero, de conocer en el extranjero a otros investigadores. Claudia pregunta acerca del panorama en España versus en el extranjero, ¿no?, para abordar una carrera de ciencia. Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues la verdad es que por eso dicen que está la fuga de talento, ¿no? En el mundo de la investigación el problema no es la fuga de talento, porque siempre quieres que la gente se vaya fuera y pueda investigar fuera durante unos años, pero que luego vuelva. O sea, el problema no es la fuga, el problema es el retorno, que no haya retorno y que no haya capacidad de retorno, ¿no? Pues sí, fuera, pues está muy bien instaurado. Yo tuve la suerte de hacer postdoctoral en una universidad americana que se llama MIT, donde, pues, estabas en el laboratorio, que lo compartías con gente que, pues, que es una, de hecho es de ingenieros, ¿no? Entonces compartías laboratorio prácticamente con los ingenieros, compartías muchísimo con ellos, ¿no? Y eso te aportaba muchísimo y te enriquecía muchísimo. Eso, pues, desgraciadamente aquí no lo vemos, ¿no? Esa multidisciplinaridad realmente implementada dentro de los laboratorios. Pero, pero bueno, tampoco está tan mal y España es un buen sitio y hoy, además, han anunciado que aprobaran la nueva ley de ciencia. O sea, que ahí veremos modificaciones y esperemos que para muchísimo mejor, ¿no? Sí, justo hoy la han anunciado, ¿no? Mira, tenemos por aquí un, esto más que una pregunta, creo que es un, una reflexión. Bigu, corríjame si me equivoco, Bigu dice que si os exigís más, si sois más competitivas, tengo en casa una futura científica, ingeniera, odontóloga, diseñadora, doy fe por lo de diseñadora, que no quiere todo, que a sus 14 años tiene ya una capacidad de ver más allá, fuera del lienzo, que ya me gustaría a mí, pero que se exige muchísimo. O sea, ya con 14 años dice que se exige muchísimo a ella y me imagino que a los que la rodean también. Bueno, pues a ver. Pues así, nos exigimos muchísimo más. Yo, como anécdota, fui jurado de un premio y yo me lo llevaba, me lo había leído todo, me lo sabía todo, tenía papeles de todo y llegué ahí y el resto de jurados eran hombres que ni se lo habían leído, o sea, fue como, ah, pues a mí me parece mejor esto y llevo cuatro días estudiándome esto. Nos exigimos el saber, el tenerlo todo súper atado. Sí, ahí yo me veo reflejada en lo que dices, pero igual, de prepararme todo muchísimo, hacer documentación súper exhaustiva, enterarme todo y luego, pum, la realidad de, ostras, que bueno, a ver. Pero que luego también eso tiene su parte positiva, que el exigirse a uno mismo también es superarse a uno mismo constantemente. Y luego puede ser un problema cuando te sientes mal por ello, pero eso aporta calidad a lo que haces. Está claro. Mira, yo quería aprovechar esta conversación, puesto que hablamos también de servicio a la sociedad, de la investigación sobre todo, que nadie tiene duda de todo lo que hace por nosotros y el poco reconocimiento que se tiene y la poca ayuda, ¿no?, los escasos medios. Y me gustaría, Marta, que nos hablaras un poco sobre el programa de Cáncer Innova, ¿vale?, en el que estáis trabajando ahora. ¿Cómo pueden contribuir o colaborar empresas, organismos, personas, que nos hables un poco de esa iniciativa que es súper interesante y que seguro que muchos de los que estamos aquí desconocemos y que estáis haciendo una labor magnífica. Bueno, pues esto no es un problema hombres y mujeres, esto es un problema de país, ¿no?, de nosotros somos buenísimos investigando, pero somos malísimos patentando. No sé si eso también nos pasa en el entorno de la ingeniería, pero en general el número de patentes españolas es muy bajo, pero somos muy buenos investigando y dices, ¿qué es lo que está pasando aquí?, ¿no? Y ahí es donde, pues, es lo que llamamos el valle de la muerte. Hay un valle de la muerte donde no hay financiación, no hay recursos, es súper arriesgado, ¿no?, invertir en ese tipo de proyectos porque verdaderamente la mayor parte de ellos se cae, pero es donde está la innovación, ¿no? Y si no apuestas por la innovación, pues realmente no avanzas, ¿no? Entonces, bueno, en mi entorno es la investigación en cáncer, entonces vimos que había una necesidad de ayudar en este entorno, ¿no?, en ayudar a los investigadores que han descubierto algo, vamos, que ha pasado muchas veces, que de repente has curado al ratón de cáncer, o sea, le has curado al ratón, pero de ahí a pasarlo a humanos, pues hay un trecho completamente enorme y muchas veces lo que has visto en ratones, pues en humanos, pues desgraciadamente no ocurre, pero hay que intentarlo y hay que realmente poner todos los medios para intentarlo. Entonces, de ahí sale, pues, esta colaboración que es público-privada en la que participa el gobierno de Galicia. Participamos dos fundaciones, que es la nuestra, de la Asociación Falla contra el Cáncer, y también una fundación gallega que se llama Kertor, que hace descubrimiento de fármacos, y dos empresas farmacéuticas, que son Janssen y Lili. Y estas dos empresas farmacéuticas son las únicas dos internacionales que tienen una planta de desarrollo en España. Entonces, bueno, lo que hacemos es, hemos identificado proyectos españoles y los queremos, bueno, pues desarrollar, hacer toda la parte química, llevarlo hasta los pacientes y, bueno, pues acelerar un poco el proceso, que además es un proceso, aparte de costosísimo, lentísimo, ¿no? Y te puede llevar hasta 10 años. Y entonces, bueno, pues necesitas todo tipo de ayudas para acortar el proceso y también económicamente poder afrontarlo. Y entonces, bueno, pues esto es un gran reto. Hemos elegido, por ahora tenemos 5 proyectos y la idea es, bueno, pues continuarlo. Lo que pasa es que tienes que identificar bien lo que llamamos los goes, no goes. O sea, cuando de repente algo no funciona, que esto es un problema, ¿no? Es mucho más fácil empezar un proyecto de investigación que de repente dejarlo, porque te da como muchísima pena dejar un proyecto que dices, es que tengo que sacarlo adelante. Y dices, no, es que en este momento es mejor ya que se caiga y empezar con otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, establecer estos go, no goes y cuando sea un no go, tirarlo y empezar con otro proyecto distinto y así poder acelerar el proceso. Así es que espero que, si me volvéis a invitar, os pueda contar resultados de que hemos conseguido alguna cosa que haya llegado hasta los pacientes. Seguro que sí. Seguro que es súper exitoso. Hola. Pues no sé si alguien más quiere participar en la conversación. Por aquí, bueno, hay muchos mensajes, ¿no?, de agradecimiento de todo lo que habéis contado, que estoy segura que todos tienen la misma percepción que yo, que estamos encantados siempre de hablar de este tema y sobre todo de contribuir, ¿no?, encima de la mesa. No sé si tenéis alguna reflexión final, ¿no?, para terminar la conversación. A mí sí que me gustaría resaltar que, y bueno, por mí es basado un poco en mi experiencia, ¿no?, y en lo que, también en lo que habéis contado vosotras, que yo creo que si las mujeres, sobre todo, porque somos las que más trabas tenemos, ¿no?, en esto, si creemos en nosotras mismas, ¿no?, en nuestro talento, en nuestras habilidades, que muchas veces no desconocemos desconocemos que tenemos infinidad de potencial o de habilidades. Si somos curiosas, si no tenemos miedo, que por supuesto que podemos trabajar en lo que deseemos. Hoy hablamos de las Steam, pero esto se aplica a cualquier campo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no?, en que creamos que, porque si nosotras no nos lo creemos, difícilmente por muchos potenciadores o por muchos estímulos, ¿no?, que tengamos a nuestro alrededor, es complicado lanzarse, ¿no?, a esto. ¿Cómo cerraríais vosotras? Pues yo la verdad es que un poco al hilo, pero creo que sí, que las mujeres tenemos que, sobre todo las niñas, hay que fomentar sus curiosidades, hay que fomentar que sigan sus vocaciones, que ya pueden ser científicas o de otro estilo, pero sobre todo apoyarlas, porque hemos visto ejemplos claros que el entorno durante la etapa infantil es clave a la hora de si persigues el sueño o no o, de hecho, de qué carreras al final desarrollas o no. Entonces, bueno, pues favorecer el entorno desde el mundo familiar, ¿no? Y la verdad es que a mí lo que me gustaría es que, pues, en unos años, España ya no sea un país líder en turismo, oye, que también fenomenal, pero que sea un país líder en innovación, ¿no? Entonces, que trabajemos por eso, que para eso necesitamos muchas chicas, pero también muchos chicos y también mucho liderazgo político para que realmente se lo crean y entiendan que necesitamos que España sea un país líder en innovación y líder en conocimiento. Así es que yo me quedo con eso. Muy bien. Pues yo subrayo lo que dice Marta y de cara a las niñas o a los padres hay que arrojarse, hay que lanzarse. El equivocarse es aprender. Si no te equivocas, no aprendes. Y luego también otra cosa que me decía mucho, el no ya lo tienes. No pasa nada por preguntar, lanzarse, intentar, perseguir. Al final acabas consiguiendo lo que tienes que conseguir. Y nada, lo que hemos dicho ya repetidas veces, el ejemplo es fundamental. Y bueno, también comparto el deseo de que haya más progreso, más innovación y que haya más mujeres implicadas también en el mundo de las tecnologías, que es lo que yo ahora mismo más conozco. Y que nada, pues deseando ver lo que salga de las semillas que estamos plantando hoy. Seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, nada, los asistentes están encantados también. Yo creo que les habéis motivado mucho, con lo cual, si tienen hijas, las van a llevar hasta el infinito y más allá, como decía Marta. Así que nada, un placer, de verdad. A mí me encanta hablar con vosotras. Y nada, que efectivamente que veamos los frutos que en la próxima conversación que tengamos, tengamos un panorama un poco más esperanzador. Muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Gracias.